Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces me metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entra en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a la otra la ve de paellera. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua el torrenta rural! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas! ¡Con los dos sacos de arruz! ¡Ay! ¡Ya va! ¡Ya va para Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! ¡Ah! con el machado, con el machado y con la pancha, el cocinero.